Y justificar que la delincuencia es una percepción, es una falta de respeto a nuestra población. Porque aquí todos sabemos el cuidado que debemos de tener cuando salimos a las calles. Cada vez que se hace un anuncio igual y se hace una rueda de prensa con relación a los programas que desarrolla el gobierno, que en múltiples ocasiones ya han sido también anunciados anteriormente, que salen los militares y que no se logra tampoco ningún resultado, ya el tiempo ha demostrado que no han sido ni eficaces ni eficientes en las políticas que el gobierno del PLD o los gobiernos del PLD han abrazado. Aquí hay una cantidad de cosas que hacer en el ámbito económico. Los préstamos siguen creciendo y sin embargo la gente, al margen de que tú escuchas a algunos economistas hablar de las bondades de esas negociaciones y de cómo se consiguen esos préstamos, las realidad es que son más préstamos, que siguen comprometiendo nuestras futuras generaciones y que el país no anda bien, que la gente está carente de buenos servicios básicos, la salud, los hospitales. Yo que tengo tanto contacto con nuestra gente en las comunidades rurales, en nuestros barrios, a mí se me rompe el corazón al ver los compañeros y las compañeras que no tienen acceso, no solamente a una vida digna, una vivienda digna, no, a la salud, que no encuentran en un hospital las soluciones. Entonces, como tú bien señalabas, podrán decir lo que quieran, podrán argumentar lo que quieran, podrán tratar de justificar lo que deseen y no dejan de ser palabras y números vacíos, porque la realidad, la gente, la está padeciendo en las calles. ¿Qué piensa la secretaria?